Un viento suave que te soma la cara De todos tus sueños en mi corazón La magia es que tú eres esa libertad soñada Soy la serenidad que lleva a la meditación Tú eres ese tan sagrado mandraza Ese juguito en marcha que te paga la presión Siempre que descubres tu ella marcha Tira las aguas, sal de la cama Vamos a conquistar toda la casa De todos los que no aportó el sol contra ti De lo que el suelo de ti te llama De la complicidad es tanta De nuestra integración se complementa Lo que tienes te hace falta Y lo que dejo de hacer ser más completa La fría y mi gana es tanta Quiero a tus ojos y ya sé lo que piensas Te quiero porque eres tanta La ciudad bella que me hace creer que soy La levadura que me hace crecer el corazón Tú la vida mina que me falta Que ser así o que ser entonces tú me quedas No te voy por eso Que eres tan gracia y así o que el suelo de ti Que eres tan gracia y así o que el suelo de ti ¡Suscríbete! La vida de santa, no se pierda sin descomplementar, lo que tienes que hacer falta, lo que a mí no te hace ser al marco a su edad. La vida de santa, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas, te quiero porque de santa, no sé la hora que me hace ser bien. Música La felicidad de santa, no se pierda sin descomplementar, lo que tienes que hacer falta, lo que a mí no te hace ser al marco a su edad. La vida de santa, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas, te quiero porque de santa, no sé la bella que me hace ser bien. Música 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 Música